DESGARRO EL CICLO NATURAL PARA PRESERVARLO TODO ME REHUSO A DESAPARECER TE TENGO TODOS MORIRÁN, TODOS ME PERTENECERÁN DIRECTO AL OLVIDO DESTRUCCIÓN DESENCADENADA LOS MUERTOS ME PERTENECEN, LOS VIVOS SERÁN LOS SIGUIENTE RÍNDETE ANTE MÍ DOS VECES MUERTO, TREES RENACIDO TODOS SERVIÁN AL AMO VERDADERO DE LOS VIVOS Y LOS MUERTOS NO HAY ESCAPATORIA ME RODEAN ALMAS DÉBILES Y MEZQUINAS QUE SE AFERRAN A LA CARNE SILENCIARÉ EL INCESANTE PALPITAR DE LOS CORAZONES MORTALES SIN REMORDIMIENTOS TENÍAS RAZÓN AL TEMER UNA LUCHA SIN SENTIDO LOS MORTALES LE TEMEN AL MAÑANA LOS MORTALES LE TEMEN AL MAÑANA LOS MORTALES LOS LOS MORTALES Purgar la mortalidad La muerte carece de significado, Carthus Solo importa el propósito más allá de ésta Los indignos son polvo Condenados a marchitarse y desaparecer Valora este respiro La muerte es mi clemencia Ah, la rosa negra Recuerdo tus manipulaciones mezquinas La maldad nunca menguará El ocaso está hambriento Una buena adquisición para mi dominio El reino del más allá me llama Los débiles esconden en la luz Yo traigo oscuridad perpetua Que golpes tan irrisorios Deshazte de la fragilidad de la carne Abraza el frío del hierro Tus falsos dioses no podrán salvarte La presión de la carne La libertad del hierro Los puntos temen a la muerte Los poderosos la empuñan Ríndete a la muerte Arrodillate ante tu perdición Tu fin está cerca Acepta tu final Tu eternidad comienza ahora Una vez más Mi voluntad está atada al hierro Que los insensatos me maldigan Renuncia a tu alma Estos monumentos son irrelevantes para mí Duble que el reino de los muertos A mi voluntad Este mundo será el próximo Vladimir No eres más que una mancha En las páginas de la historia Serás mucho más útil cuando mueras Un retraso fugaz de lo inevitable Dejé atrás la corteza mortal Todas las almas estarán a mi servicio Morir por mi mano es una bendición Alguna vez padecí tener un cuerpo mortal Ahora soy la encarnación del hierro Aplastar y subyugar El mundo trató de olvidar mi existencia Es hora de recordarles por qué deben temer Patético busca glorias Forje el ocaso desde el terror mortal Los ingenuos rezan a los dioses Aprenderán a rezarme a mí Inquebrantable Adorable Todo lo construido por mortales caerá Si Ríndete Entrevistar más Que comiencen los gritos Te destruiré La muerte es la salvación Me perteneces por toda la eternidad Mira la verdad y la desonación Ah Veigar Te otorgué un tormento exquisito Los ingratos me llaman Tiano Los sabios me llaman Amo Al final Todo me pertenece Soy el único baluarte Entre la existencia eterna Y el olvido Los noxianos afirman ser fuertes Patético Dice ser fuerte Darius Demuéstralo Te has ganado mi atención Tu destino está sellado Conozco sus secretos pequeñines Ni siquiera ustedes Podrán escapar Tantos tropiezan por el mundo Con un falso sentido del deber Yo lo cercenaré Yo lo cercenaré de sus mentiras Sé parte del crisol de la angustia La muerte no se cansa Y así comienza la masacre Tú también me servirás espíritu Los reyes falsos se esconden bajo coronas falsas Un amo verdadero Solo conquista No me ata la mortalidad El bullicio de los vivos El silencio del más allá Los gobierno a todos Solo los dignos reciben el regalo del pueblo Beso del ocaso Tus dagas endebles y ostentosa agilidad de pies No te salvarán, Katarina Tomo lo que me place Marcho hacia la gloria eterna Desolación Servidumbre eterna Un desastre El hierro es eterno Aférrate a tu poder ajeno Gran general Tu alma ya me pertenece Resiste o ríndete Tu final sea el mismo Algunos me temen Otros me veneran Todos me servirán Sus dioses no podrán salvarlos de mí Tu perdición es inevitable Reúne a los dignos Deshazte del resto Enfrenta tu mortalidad Claramente tu ambición superó tu habilidad Cae en pedazos Levanto mi puño de hierro para subyugar a los vivos En el otro mundo El cielo se derrumba con míseras enegrecidas Mientras las almas se marchitan hacia la nada Yo me rehúso a desaparecer Todas las almas están perdidas La misma magia que te encadena a este reino Me libera para transitarlo Enfrenta tu final A través del portal oscuro Todos los mortales apestan a carne putrefacta Cadáver caminante Mi regreso sentenciará su perdición Enfrenta tu destino Trituraré sus almas mezquinas en pedazos El temor y la lealtad los hará arrodillarse El final se aproxima Te haré pedazos Prometo la eternidad Ven y abandona la esperanza La muerte no puede detenerme Esculpí mi reino Más allá de las erizas de la nada Ni dioses Ni mortales Podrán impedirme exigir Lo que es mío El hierro destruye la piedra Pronto El ocaso reinará Poder eterno El hierro destruye la piedra 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 extra Y la tierra